hola a todos qué tal cómo están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a un video más del canal y bueno el día de hoy comenzó el nuevo evento espectacular dos islas la isla puzzle espectáculo de dragones y la isla tuber espectáculo de dragones del cual ya hablé en un vídeo anterior donde mencionaba las recompensas los dragones el costo de los dragones cuánto tenías que tener para poder conseguir todos los dragones y bueno completar toda la isla para conocer también lo que es el dragón el cofre con huevo mítico y el cofre con huevo heroico si no vieron ese vídeo vayan abajo en la descripción está al final del vídeo también lo pueden encontrar pero bueno estuve revisando jugando ya lo que es la isla avanzando un poco lo que es la puzzle si quieren ver cómo avanzó la que es la isla puzzle lo voy a hacer subiendo ahí en la página del facebook del canal que también abajo en la descripción lo pueden encontrar y desapareciendo lo que es la dirección vayan visítenlo pero lo que estaba revisando es que en la isla tablero han cambiado lo que son las recompensas si vieron el vídeo anterior sabrán que yo mencioné que el dragón iban a aparecer los nuevos dragones era el dragón el dragón proyectil y el dragón payaso los nuevos dragones pero ahora que abro lo que es esta isla tablero espectáculo de dragones me doy con la sorpresa de que en vez del dragón espectáculo este dragón alienígena antes voy a poner la imagen del dragón que tenía que haber aparecido acá que era el dragón proyectil pero eso lo que tenía que aparecer era un proyectil pero no ahora ese dragón alienígena un dragón más repetido que mandado a ser y en vez de el dragón espectáculo que ahora está como premio como recompensa en la isla puzzle está el dragón maraca y en vez de lo que es el dragón payaso que era el nuevo dragón exclusivo está este dragón adelantamiento que en su estuvo en su evento pero no tenía que haber aparecido era un payaso entonces poniendo la imagen era un payaso que tenía que aparecer pero no han cambiado todo lo que es nuevamente las recompensas los premios no sé porque ha hecho esto nuevamente dragon city nos ha metido el dedo nosotros le hago a todo nos ha tomado el pelo han cambiado completamente solamente han dejado al dragón sorprendente y bueno al dragón maestro de circo ya que si lo cambiaba esto ya se pasaba ya se pasaba pero en grande porque ya como sería pues porque el dragón exclusivo acá en esta isla espectáculo de dragones de ese tablero era el dragón maestro de circo así que ese es el único que han conservado por los dragones el dragón payaso y el dragón proyectil lo han cambiado por el dragón alienígena y el dragón es el dragón adelantamiento así que nuevamente dragon city hizo de las suyas pero revisando mi otra cuenta porque es esto es en serio parece que el dragón city hizo nuevamente de las suyas y es que así como en el evento de fuente de energía donde varios se quejaron de que no le salían del dragón biomasa ni el dragón nuclear sino que le salía el dragón tormenta y el dragón ola en vez de dragón biomasa y dragón nuclear que eran los nuevos dragones exclusivos en su momento en el laberinto desaparecían otros dragones pues sí parece que nuevamente dragón city y se de las suyas bueno mira ahorita estoy en mi cuenta del nivel 98 vamos a hacer un cambio me dice una pausa y voy a cargar mi cuenta con la que normalmente juego las carreras la del nivel 57 para que vean lo nuevamente dragón city trolleó a todos los jugadores de dragon city en los maestros dragones a los maestros dragoneros así que voy a pausar y cuando cargue mi cuenta volvemos listo ya cargó mi cuenta del nivel 59 con la que juego lo que es las las carreras las carreras heroicas ya en esta cuenta no ha avanzado nada la isla puzzle está íntegra solamente seleccionando misiones ahí está pero lo que me interesaba es esto la isla espectáculo de dragones y me doy con la sorpresa que acá si aparecen los dragones que deberían de aparecer que ese dragón proyectil que es el nuevo dragón exclusivo de esta isla de rareza muy rara elemento metal luz viento lo que había mencionado en el vídeo anterior de donde mencioné sobre esta isla de espectáculo de dragones y en vez o sea a mí algunos no les van a nuevamente vamos a tener el mismo problema y se van a quejar de que no les aparece lo que es el dragón el proyectil sino que les va a aparecer el dragón alien o alienígena como en mi caso con mi otra cuenta y bueno acá sí normalmente bueno acá ya no este dragón espectáculo porque ya si no se repetiría eso sí se conserva el dragón espectáculo solamente que iba a estar acá lo pasaron a la isla puzzle acá pusieron al dragón maraca eso ya bueno ya cambiaron pero en vez del dragón payaso bueno acá está el dragón payaso acá sí está el dragón exclusivo del dragón payaso antes el nuevo dragón de esta isla de rareza épica ahí están los elementos leyenda oscuridad hielo electricidad acá le pusieron al dragón adelantamiento algunos se van a quedar nuevamente sin los dragones exclusivos algunos no les va a aparecer la opción de conseguir este dragón payaso en el dragón proyectil sino que nuevamente van a tener dragones repetidos como en mi caso como en mi otra cuenta en la cuenta principal que el dragón alienígena y el dragón adelantamiento en vez del dragón payaso y el dragón proyectil o sea nuevamente dragon city va a dejar algunos maestros dragoneros sin los nuevos dragones exclusivos bueno lo demás se conserva el dragón sorprendente el dragón maestro de circo porque este es el dragón que vale la pena que es ese es el dragón exclusivo y bueno así también está lo que es el cofre con huevo mítico y el cofre con huevo heroico y algunos van a comenzar a quejarse en los comentarios que no les aparece lo que es el dragón payaso en el dragón proyectil sino que les va a aparecer lo que es el dragón alienígena y el dragón adelantamiento se van a quedar sin dos dragones nuevos por dos dragones repetidos bueno lamentablemente miren pues a mí ya me tocó en el anterior evento de fuentes de energía a esta cuenta no le tocó el dragón bio más en el dragón nuclear solamente dragón ola y el dragón de agua de lluvia o tormenta pero esta vez este esta cuenta si se vio privilegiada con los nuevos dragones exclusivos que dicen el dragón proyectil y el dragón payaso pero algunos nuevamente se van a quedar sin conseguir como dije los dragones exclusivos porque les va a aparecer como ya vieron el dragón extraterrestre y el dragón adelantamiento o sea que nuevamente dragon city trolleando como siempre desde tiempos inmemoriales no sé qué le pasa dragon city esto espero que se solucionen no puede ser que nuevamente deje algunos maestros no sé qué cuál es por qué sucede esto porque algunos si les aparece los dragones exclusivos a otros no esto debería de solucionarlo dragon city ya si ya uno se cansa de sus bugs o no sé si es porque algunos cuando no sé si porque mi cuenta principal está con van no me aparecen los dragones exclusivos pero si hubiera sido así en el evento de fuentes de energía no me hubiera aparecido biomasa y el dragón nuclear ahora no sé por qué ahora no me aparece ni el dragón payaso ni el dragón proyectil que con creé con ciertos nuevos dragones en vez de eso me tengo que conformar con el dragón extraterrestre y el dragón adelantamiento dos dragones repetidos y bueno solamente me conformaré con el dragón este maestro del circo que es el dragón legendario y el dragón exclusivo de esta isla pero bueno no sé por qué dragon city nuevamente nos trollea a varios no sé si serán dejan ahí abajo los comentarios y que no les aparece también lo que es el dragón proyectil y el dragón payaso y les aparece el dragón extraterrestre y el dragón adelantamiento va a ver cuántos a cuánto nosotros ya nos ha tomado el pelo dragon city bueno esa era la información que quería traerles ya les dije que si quieren verme avanzando lo que es la isla puzle lo estoy subiendo en lo que es en la página del facebook del canal vayan visiten lo que estoy diciendo bastante activo ahí estoy jugando estoy subiendo gameplays estoy subiendo también con otras información sobre lo que son las nuevas islas nuevos dragones visiten lo sigan la den el like ahí a las publicaciones y si pueden comparto también las publicaciones y bueno pues ya dejamos de cada vídeo ya estoy un poco molesto no sé por qué no se hace siempre de nuevo esta tomadura de pelo dragon city para mí es una tomadura de pelo que cambie algunos sí y a otros no parece como que no sé qué le pasa no sé si será un bug espero que lo solucione pero como dije dejan abajo en los comentarios si es que ustedes también son se han visto afectados por esto y bueno si te gustó la información te gustó el vídeo te sirvió de gusto el contenido te invito a que te suscribas solamente tienes que le clic en el botón de suscripción entre tres años tiene la campanita de notificaciones y no te olvides de darle like al vídeo no sé cuánto me apoyas haciendo eso también si puedes comparto ese vídeo en tus redes sociales todas las redes sociales que seas asiduo con todas las personas que conozcas entonces cuánto me apoyas a mí al canal para que siga trayéndole más información y también si puedes como ya sé que estoy diciendo demasiado repetido ya parezco un disco rayado pero sí sigue lo que es la página del facebook del canal que estoy posteando información extra ahí estoy subiendo voy a estar subiendo algunas cosas como gameplays también de dragon city ahí jugando en lo que es la isla puzné estoy subiendo también del anterior evento subo ahí jugando lo que es la isla laberinto vayan visítenos denle like a las publicaciones y sigan la página y bueno están apareciendo en los comentarios del vídeo anterior aquellos que comentaron apenas el vídeo si también crees que tu comentario aparezca en el próximo vídeo no tienes que hacer algo muy simple tener que activar la campanita de notificaciones ya que así solamente sabrás cuando es un nuevo vídeo y podrás comentar apenas salga el vídeo y bueno ya nos veremos en un nuevo vídeo se empezó me va más de rosita y chau a todos y y